Un partidazo y podrán decir lo que quieran, asesionados de Pumas, del Cruz Azul, de cualquier equipo. La verdad es que lo que hicieron ayer, el espectáculo deportivo que brindaron para toda la afición, fue espectacular. Pero ¿sabes lo que da más coraje? Poder decir una vez más, jugaron como nunca y perdieron. Como siempre, sí, estuvo muy triste, pero bueno, si hubieran sido superiores, definitivamente. Santos es un gran equipo, tiene un gran conjunto. La verdad es que lo hicieron muy bien y supieron sacar el resultado. La verdad es que como en pocos partidos, yo sí puedo decir que sin duda fue uno de los mejores partidos de esta jornada. Y se lo merecen, ¿no? Al final creo que estuvieron ahí consistentes, Santos, y bueno, llegaron. Llegaron hasta el final y eso es bueno. Y yo te hace el burla y dije, mira, se salvó. Me va a llover. Se salvó. Y justo eso poco pasó, Cruz Azul, algunos de Cruz Azul que se ríen de mí, su equipo donde está, tampoco logró hacer nada. Así que, mira, pues sí. Yo, está como juega. Sí, yo la verdad es que sí, sí quería una final, Santos-Royas. Y mucha gente, fíjate que me gustaba. Sí, te gustaba. ¿Y ahorita quién le vas? ¿Santos a Dios o qué le vas? Yo creo que a Santos. ¿Santos? ¿Eres cojo? ¿Quién no era yo? ¿Tú nos parecemos? Sí, nos parecemos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que nos separaron de chiquitas. Yo creo que tú eres... ¿Nos separaron de chiquitas? Tú eres pelirroja, así como morenata, de fuego, ¿no? Sí, tú eres más blanca nieves. Yo soy más así como que la palidez. Versión vainilla, yo soy versión cajeta. Bien, puede ser. Buena combinación. Tenemos que ir a un corte comercial. Mira, ahí está. ¡Ay, Dios! ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir? Que le mandamos un saludo a la mamá de Pilar. Vamos a un corte comercial y ya regresamos porque tenemos información. No solamente es fútbol, tenemos el clásico del domingo, tenemos americano. Claro. NFL estuvo bueno. Buenísimo. Vamos al corte. Pérez, juntas pero no revueltas, saludos, abacito, hace Eduardo, dice Dios mío, la combinación, Barça-Madrid, Otánea Pilar, difícil decisión, gracias por comunicarse con nosotros. Tú, ¿a quién tienes? Mauta, dice, ¿hay fútbol? Lo siento, pues sí, hay fútbol. Me encantan los sábados cuando hay Premier League. ¿Qué partidazo? Grado solo tres personas en la Premier League, pero él ya había hecho esto. Esta hazaña ya la había llevado. Sí, pero con otro equipo. Exacto. Que era el OSK Sofía, es un equipo búlgaro y ya había hecho, digo, CSK, perdón, ya había hecho cinco goles justamente en un mismo partido. La segunda posición. Eso me gusta, porque ya me tenía, o sea, la temporada la verdad es que la arrancaron bien, pero... De pronto te harta, ¿no? Sí, o sea, la... Es el mismo. Exacto, que el Chelsea siempre vaya a la cabeza, ojalá que ya el Manchester se pueda quedar en este liderato, les ayudaría mucho y esta diferencia de goles, la verdad es que fue abismal y me gustó. Sí, estuvo en la banca, pero eso ya lo sabíamos, ¿no, Pili? Mira. Mientras esté Rooney ahí como... Sí, ya lo sabíamos porque de alguna manera Rooney tiene, pues, antigüedad. Exacto. Derecho de piso, ¿no? Ajá, derecho de piso. Aparte que la verdad es uno de los íconos del Manchester United, desde que Rooney entró, como que ha sido siempre hablado. Y sí sabíamos que volviendo Rooney, obviamente lo tienen que meter porque tiene que empezar a jugar más, tiene que empezar a hacer más minutos después de su lesión. Ganar y además es muy joven, o sea, tiene toda una carrera por adelante y desde que llegó Chicharito al Manchester ha logrado concretar esos goles en el momento. Sí, sí ha hecho una buena cantidad de goles en este club, ¿no? Portando esta camiseta. Y digo, no es por menospreciar, pero si comparamos la carrera con un joven también talentoso mexicano o con Giovanni dos Santos, de plano ya a Giovanni ya ni siquiera de plano lo vemos, digamos que un poco por la lesión y también comentábamos hace rato que seguro le afectó este tema de Monterrey con la selección mexicana, que la verdad... Se puso un poco rudo. Se puso un poco rudo. El único que ha destacado aparte de Chicharito es Salcido, que ahorita se nos acaba de lesionar. Sí, Salcido con esta lesión. Entonces, está mal, ¿no? Hay que ver cómo... El Veracruz es el caso. Pues mira, yo ahí sí no te puedo apoyar porque yo soy rebocera y pues nada que ver. Esa es la rivalidad, una de las más fuertes que tienen es contra León y Dapuato son de las rivalidades más fuertes y que hasta la afición se prende mal. Sí, mal. Pero bueno, entonces Dapuato queda afuera y Velacruz estará... ¿Velacruz? ¿Velacruz? Velacruz. ¿Velacruz? ¿Velacruz? Saludos a Puerto Jarocho. Estará enfrentando a Tijuana, temporada del 2000, cuando justamente además Boca se corona campeona Libertadores. Claro, y gracias a él, a sus cinco goles, le... bueno, aparte que se coronaron, pero fue un partido antes. Contra el Loomis. Quedaron 6-1, es una gran diferencia y al final te haces hacer muchos puntos, ¿me entiendes? Y hablando precisamente de esto, no se pierdan también el próximo miércoles, Copa Mission Subamericana, que tenemos ya las finales acá en la pantalla de Fox Sports. ¿Qué es eso? O sea, vamos a corte y ya regresamos acá a Lo Mejor de Fox Sports. Estudio de Lo Mejor de Fox Sports. Gracias por continuar con nosotros, se me ha ido muy rápido este programa. Muy rápido. En verdad que sí, muy rápido, muy rápido. Y ya tenemos twitters. Ya tenemos twitters, exacto. ¡No le está dormirse en este momento! Oigan, chicos, gracias. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Yo tengo mensajes de Miguel Alberto, dice, hola, parecen hermanitas. Pues sí, sí quisiéramos. Somos hermanas, pero de corazón, porque además somos mejores amigas, la Pilar y yo. Dice, Kraken2787. Siento sobre todo para todos ustedes que nos acompañaran esta tarde de lunes, Pásenla Bien, Coma Enrico, ella es Pilar Pérez, ella es Tania Rincón y nosotros somos Lo Mejor de Fox Sports, Coma Enrico, Pásenla Bien y síganos mensajeando al tuite. Hombre, vamos a venir más seguido para que nos chiflen de esa manera, ¿verdad? ¿Te fijas? ¿Cómo sube el ánimo, caray? Ya me siento así. Y vámonos por las botanas ya. Vámonos por las botanas. Quédense en la pantalla de Fox Sports a continuación, el diario, con la primera edición. Bye.